La Universidad Nacional de Entre Ríos distinguió con el título de Doctor Honoris Causa a la Presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Cardoto. Distintas personalidades del quehacer entrerriano expresaron su reconocimiento por la lucha encarnada por la recuperación de la memoria, su sostenimiento y la permanencia en nuestra sociedad de las consecuencias del más grande genocidio que haya vivido nuestro país, simbolizadas en la señora Cardoto. La distinción es la primera que les otorga una institución educativa de nivel superior en nuestro país, lo cual realza el gesto de nuestra universidad. La distinción que me honra porque realmente es un reconocimiento a la labor de una institución, una agrupación de mujeres como es Abuelas de Plaza de Mayo, un grupo de mujeres que desafiamos la dictadura, nos pusimos, a pesar del dolor y del miedo, a trabajar para revertir el propósito del secuestro de nuestros hijos y además de nuestros nietos. O sea, tenemos una doble misión, una doble función. Y este reconocimiento nos da fuerzas para seguir trabajando, nos hace mucho bien, ojalá podamos transmitirle a las abuelas que no han podido venir todas las emociones que uno va acumulando en actos como este. Así que, en principio, es un agradecimiento muy grande a esta nominación, a esta distinción de la universidad. Es la primera vez que se distingue a una abuela de Plaza de Mayo en nuestro país. Y ese mérito, de esta hermosa decisión, la tiene este claustro. Esta distinción reafirma el compromiso que debe tener la universidad pública en la defensa y vigencia de los derechos más elementales que hacen a la condición humana. No fue ajena la UNER a las consecuencias de la dictadura. Intervenida, muchas de sus voces silenciadas, alumnos, docentes y no docentes prohibidos, perseguidos, secuestrados o desaparecidos. Hay años crueles de represión, de muerte, de tortura. En nuestras instituciones se tradujo en la negación del conocimiento científico y en el desprecio por la conciencia crítica, pero más cruel aún, fue la desaparición y la muerte de pensadores, estudiantes y trabajadores que hoy se cuentan como parte de la larga lista de desaparecidos. Con la ceremonia de hoy, la Universidad Nacional de Entre Ríos distingue por primera vez a una mujer con el doctorado Honoris Causa. Y lo hace en la persona y personalidad ejemplar de la señora Estela Barnes de Carlotto por su apasionada tarea como presidenta de Abuela de Plaza de Mayo. La entidad que con inclaudicable y encomiable empeño llevó adelante sin miedo, con coraje, un sublime emprendimiento de amor. La búsqueda de los hijos, de sus hijos, brutalmente secuestrados, seguramente asesinados y sepultados clandestinamente como NN o insepultos en la perversa condición de desaparecidos. La Universidad Nacional de Entre Ríos guarda indeleble la memoria, en la memoria al dolor de estudiantes, docentes y no docentes, torturados, asesinados o desaparecidos, junto a la hoguera de los libros prohibidos. Por eso comprendemos y valoramos en usted la acción del conjunto de las Abuelas de Plaza de Mayo que nos enorgullece a los argentinos. La dictadura impuso su proyecto de silencio y de muerte. Transformó a la Argentina en un país ocupado. La vida de Estela Carlotto, como la de tantos otros, cambió radicalmente a partir de este momento. En la Argentina hubo fuerzas de ocupación. Y también surgieron muchas añeses de la resistencia. Madres de desaparecidos, abuelas de chicos arrebatados, con la identidad borrada, mutilada. Madres, abuelas tenaces, empecinadas, con convicciones, que colocaron en la superficie el horror del terrorismo de Estado. Abriendo indigas en las conciencias distraídas. En octubre de 1977 ya había un grupo de doce abuelas. Preguntaban en las comisarías, andaban por juzgados y regimientos. Se reunían en bares, en estaciones de trenes. Estela Carlotto se incorporó en mayo de 1978 a ese grupo de abuelas. En agosto se enderó que Laura, su hija, a su hija, la habían asesinado estando en cautiverio. En un campo de concentración de los tantos que hubo en el país. Que tenía un nombre que, no sé qué significa, pero la Cacha. Cerca de la Plata. Estela preguntó por su nieto, el nieto que había nacido en la prisión clandestina. Y la respuesta era más bien una pregunta, ¿de qué nieto me habla? Su nieto, Guido, sigue sin aparecer. Y Laura sigue buscando como otras compañeras abuelas que siguen buscando a sus nietos. La Facultad de Trabajo Social fue quien impulsó el reconocimiento a la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. El título de Doctor Honoris Causa es la máxima distinción que otorga la Universidad Nacional de Entre Ríos a personalidades de relevante prestigio por los aportes realizados en el campo científico, técnico, cultural, humanístico, artístico, social o político. En este caso, se destaca especialmente la lucha emprendida por estas mujeres en la búsqueda de sus nietos, desafiando el paso del tiempo desde aquellos negros días de la dictadura. Esa plaza, la Plaza de Mayo, signo de luchas por la liberación, significado para la articulación de una nación, tuvo el emblema social de llenarse de abuelas. Abuelas que cumpliendo con el mandato expreso de transmitir la herencia, han pasado al protagonismo de la vida pública. Esta implicancia en el tejido social, la existencia de las abuelas de Plaza de Mayo, sea quizás la alternativa para pensar la estructuración de una sociedad mejor. Los genocidas que diseñaron el macabro plan de apropiación ilegítima de los niños de madres desaparecidas, no avizoraron las garras, entrega, decisión inclaudicable de la mujer. No alcanzaron a vislumblar que de tanto horror podría surgir el emblema de la reconstrucción de la identidad. Las abuelas, desde su propósito de encontrar a cada niño o niña nacido en cautiverio, nos reclaman no sólo la verdad, única forma de alumbrar un futuro en paz, sino nos remite a las mejores tradiciones de lucha de este pueblo. Nos remite a la fuerza y tenacidad de los ideales que separen con dolor y fuerza. En mi camino por encontrar visibilidad política al hacer de las mujeres, no he encontrado ejemplos más claros que el de la sutil fuerza que anuda la lucha de las abuelas. Sus nietos no sólo son el símbolo de la identidad necesaria de ser restituida, sino que son la deuda pendiente de una sociedad por un orden más justo. Detrás de cada joven que accede a su verdad se encuentra el futuro de una generación que no por acallada y silenciada con el horror se resigna a la injusticia. Su hija Laura era militante política, estudiante del profesorado de Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. El 26 de noviembre de 1977 fue capturada y alojada en el campo de concentración La Cacha. Allí dio luz a Guido, quien aún permanece en manos de sus apropiadores. Es el nieto que Estela Carlotto busca desde junio de 1978. En ese año se agrupó con otras abuelas que, como ella, recorrían cuarteles, comisarías, hospitales, juzgados, buscando una respuesta que nunca obtuvieron. Estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Es la marcha de cada una de las abuelas por la verdad. La marcha que no sólo repara el dolor histórico, incontrastable e irreparable, sino que anuncia un nuevo modelo de mujer. Aquel que ha parido por la desaparición de un hijo, la lucha emblemática por la verdad en el espacio de lo público. Ya nunca más aquel mandato de reclusión en el ámbito privado tendrá vigencia, porque de abuelas de los niños en cautiverio, ellas, abuelas, pasaron a ser paridas por sus hijas en una nueva condición, la de las luchadoras en quien se confirma el legado de las mejores tradiciones. Y es que nunca más el horror nos enfrente como seres humanos. Ella busca entre los rostros, busca, arena por arena, una arenita, cierta arenita. Busca en el medio de un desierto dilatado por las indiferencias, por los olvidos. Una por una, arena por arena, busca. El desierto viene siendo desmesurado, pero no hay quien pueda con la voluntad, cuando la voluntad tiene detrás un corazón, cuando el corazón es corazón de mujer abuela. Un corazón con paciencia, la ciencia de la paciencia, la conciencia de la paciencia. No hay, no habrá desierto que resista, la arenita ahí está, y el desierto lo sabe. No podrá esconderla eternamente. Llévala de perder lo que no debió ganar. Pasó un cuarto de siglo desde que comenzaron a caminar en ronda alrededor de la pirámide de Plaza de Mayo, venciendo el miedo, uniéndose en una búsqueda que aún continúa. El nacimiento de una madre por la labor de su hijo es cierto, porque esos hijos, con su compromiso, su decisión, que a veces nos contrariaba porque no la entendíamos, y le apreciamos alternativas que no tenían valor, que habían sido nuestras propias alternativas cuando queríamos hacer el bien y hacíamos la calidad. Y ellos no querían la calidad, querían el cambio. Cuando yo le ofrecía a mi hija, bueno, tus horas libres, en vez de hacer esta política, andá a cuidar chiquitos a la casa cuna, me decía mamá que no debe haber casas cunas. Nosotros queremos que se termine la injusticia social. Y en esas charlas con nuestros hijos, nosotras, las madres, nos escuchamos decir cosas como la que me dijo Laura en una oportunidad, mamá, nadie de nosotros quiere morir. Todos queremos vivir, tenemos proyectos de vida. pero sabemos que sí, miles, vamos a morir. Pero nuestra muerte no va a ser en vano. Y efectivamente no fue en vano, aunque hayan muerto. Porque para una madre, el que le arranque en una hija, significa que se transforme en un león, una fiera, para buscarla, defenderla, encontrarla, y si así no pasa, porque la han matado, no descansar mientras se tiene vida para buscar justicia. La verdad y la justicia. Pero si además esa hija, en ese proyecto de vida que le cercenó la dictadura, gestó un hijo, nació un bebé y le fue robado, estas mujeres, estas mujeres que no tuvimos el coraje de enfrentar esas dictaduras anteriores, hicimos ese cambio. Somos las mismas pero distintas, ese cambio de decir esto no va, esto no puede ser. Y con terror, porque sabíamos que podíamos desaparecer, sabíamos que éramos persiguidas, señaladas, acorraladas, salimos por esos dos amores. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, angustia, porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada, y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir, consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes de los van cerrados, todas partes de los van cerrados, las puertas. Dueñas de una tenacidad que superó el horror de la dictadura y que se mantiene, pese a los desaciertos y traiciones de la democracia. Son el referente de una sociedad que no debe dejar en el olvido la muerte, el dolor, la impunidad de la última dictadura. Emblema social y político y reserva moral para que nunca más los niños sean víctimas de la apropiación ilegítima. Empezamos a caminar donde se nos ocurría y la Plaza de Mayo fue un lugar lógico, ahí teníamos enfrente a los hacedores de tanto crimen y dolor y a ellos había que pedirles. Y ahí fui yo más tarde que las demás porque había doce abuelas caminando desde el 76, 77, porque mi hija había desaparecido después y me llevaron a ese lugar, a esa concentración que por mi naturaleza yo temía porque yo no era una mujer de actividad frontal y la primera vez que estas mujeres expertas se me llevaron a la plaza yo tenía terror, temblaba como una hoja, no podía caminar y me sostenían y me decían caminar, espera, no va a pasar nada. Con el correr del tiempo yo sostuve a otras y así fuimos haciendo este grupo de mujeres que seguimos siendo diferentes. Tenemos diferentes ideas, diferente cultura, diferente religión, pero tenemos algo en común que es justamente este amor, este respeto, este orgullo por nuestros hijos que nos mueve. y esta tarea nos hizo pensar cosas y yo acá le indico mucho esa creatividad, su desempeño de la mujer porque la mujer no aflojó. La mujer se puede haber enfermado y hasta se puede haber muerto y ahí deja su tarea. pero la mujer sigue y los hombres no es que no estuvieron, estuvieron, pero les dijimos no vengan porque son hombres y para la dictadura los hombres son los peligrosos, los pensantes. Las mujeres como ellos son machistas éramos de cuarta. Déjenlas, son unas locas, se van a cansar, van a volver a la casa llorando, déjenlas. Y nos dejaron. Hace 24 años que nos dejaron. Qué arrepentidos que estarán. Hemos abierto caminos porque hubo necesidad de recurrir a la ginética para identificar a los nietos porque no los hemos visto nunca. No falta mucho por hacer. Hemos encontrado 71 chicos. Estamos buscando menos 71, 240 que son las denuncias que están en la institución. Pero hay una estimación de alrededor de 500 porque muchas más de vez quizá no saben que son abuelas. Su presencia y el reconocimiento de nuestra universidad son muestra elocuente de que el proyecto de la dictadura no ha podido arrebatar ni los sueños ni la memoria. que aún es posible construir un futuro con dignidad, respeto y justicia para todos. A authors a través de la www.spel.org a través de la que son став